Todo empezó por una necesidad, aunque con la desconfianza y la poca fe de que alguien impulsara su proyecto sin obtener algo a cambio. Hoy, en menos de un año, cumplieron su sueño y con el conocimiento adquirido de la Asociación Civil Geifer Internacional México, se han convertido en mejores productores de su propia empresa. Se trata de un grupo de personas provenientes de los valles centrales en el estado de Oaxaca, que hoy se han convertido en emprendedores dueños de su propia empresa, quienes a través del proyecto de facilitación empresarial de Geifer Internacional México, una asociación civil sin fines de lucro, han logrado denotar su economía. Geifer es una AC que tiene más de 75 años a nivel mundial y que en México se está trabajando muy fuerte, sobre todo en las comunidades, donde realmente se necesita un fortalecimiento de los negocios. Hoy, busca que los grupos definan sus propias necesidades, establezcan metas y planifican las estrategias adecuadas para alcanzarlas. Un ejemplo clave de ello fueron los testimonios de emprendedores representativos que acudieron al cierre de la primera fase del municipio de la Villa de Mitla. En este caso, la metodología de Geifer nos ha ayudado muchísimo, a mi familia y a mí como empresa, porque nos ha abierto otras puertas y nos ha entrelazado con nuevas personas que nos han dado nuevas ideas. Gracias a la facilitación empresarial, pues la verdad, hemos visto que nuestro negocio ha ido a otro nivel. Ahorita Jenny nos vinculó con algunos emprendedores, con algunas empresas y ahorita pues ya tenemos, vamos a hacer el registro de nuestra marca de huevos y ahorita estamos presentando nuestro empaque, es un empaque pues ecoamigable, biodegradable y sobre todo que se le está dando un uso a una palma que no se le había dado. Y es que este martes, en el citado municipio, Eric David Sánchez, coordinador de este proyecto en Oaxaca, celebró el cierre de la primera fase donde 80 mujeres y hombres lograron posicionar su propio negocio. La misión de Geifer es combatir hambre y pobreza a través de diferentes proyectos, actualmente contamos con cuatro carteras de proyectos y los implementados en diferentes estados, dentro de ellos está Oaxaca, Puebla, Yucatán. Lo anterior se dio con la capacitación que otorgó la citada organización no gubernamental ONG a través de una facilitadora que los guió bajo una red de apoyo empresarial que está construida por la misma comunidad, con el fin de que los beneficiarios construyeran nuevos niveles de satisfacción y confianza para detonar su economía empresarial. Con información de Deimos Sánchez, MBM Noticias.